Punto Info, la universidad es noticia. Se llevó a cabo una reunión de rectores de universidades de la región centro. Miguel Irigoyen, rector de la Universidad Nacional del Litoral, participó de la conferencia de apertura. En este acuerdo que han hecho ya hace varios años las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, conformando lo que se llama la región centro. En el caso en particular del día de hoy, estamos reunidos todas las universidades públicas y privadas de las tres provincias a los efectos de debatir y establecer las pautas de trabajo que se va a asesorar a los correspondientes gobernadores de las tres provincias en la temática que tiene que ver con lo que es la vinculación y el armado de conocimiento desde el punto de vista de las universidades aplicado al desarrollo territorial. Entonces, lo que estamos en este caso trabajando son cuatro comisiones que tienen que ver con el tema de la formación del emprendedorismo en las universidades, el tema de las incubadoras de empresas, el tema de la gestión de las empresas en el territorio y el tema de la gestión de la formación de los recursos técnicos en el tema de emprendedurismo y la vinculación tecnológica. Y esas conclusiones van a significar un aporte a los distintos gobiernos provinciales en esta articulación de la región centro y, por otro lado, algunas líneas de acción, de articulación entre las universidades para fortalecer y potenciar estas actividades que tienen que ver, vuelvo a decir, de lo que es la vinculación tecnológica, la construcción de conocimientos para el desarrollo del territorio. Para mí es fundamental, digamos, que la sociedad civil, que las universidades se junten a discutir temáticas que hacen al Estado, que hacen a la sociedad en general y que podamos arribar a conclusiones, podamos arribar a acuerdos y que nosotros, como lo decía en el estrado, nos facilitan para la toma de decisiones sobre las herramientas que tenemos que tomar de ahí en más para propiciar el emprendedorismo, para propiciar el desarrollo de emprendimientos tecnológicos, para propiciar el desarrollo de estas estructuras de apoyo a los emprendimientos tecnológicos. Y, bueno, yo creo que esto es fundamental y ya hay un producto a partir del trabajo de las universidades y de las incubadoras y de los polos que fue publicable por el CFI. Y, bueno, esto es una continuidad que es tan importante en la República Argentina, la continuidad. Santa Fe Latte, al ritmo del Festival Internacional de Percusión, comenzó el domingo pasado y continuará hasta el sábado 11 de junio. El cierre estará a cargo del Emparche. Emparche nace allá por el 2012, con una iniciativa de José Pichu Pizioni e inquietud de un grupo que ya venía, que era el Quinteto Argentino, donde estaba Eduardo Bavorowski, Facundo Maggio, Checho Rosa, Sergio Checho Rosa y Nahuel Ramallo. Y, bueno, surge ahí un proyecto grande de juntar a muchos percusionistas de la ciudad. Para, bueno, hacer un ciclo en donde haya como confluencia de otras artes también. Que, bueno, surge así esa búsqueda de un espacio que nuclee un poco el movimiento artístico relacionado con la percusión y, bueno, y arranca siendo todos los jueves en el 2012. Cada jueves la consigna era que sea diferente. Entonces, en cada jueves había imitados diferentes grupos de baile, cantantes, artistas de circo, poetas y todo eso conjugándose con la percusión. La verdad que Emparche tiene una conexión con el público que creo que va más allá de nosotros también, de la música. Que se ha vuelto, además de que hay una conexión muy linda con nosotros, el Emparche y los ciclos se han vuelto como un espacio donde la gente no solamente va a escuchar Emparche, sino va a compartir otras cosas, a bailar. Se ha vuelto como un espacio ya de encuentro. El show siempre tiene momentos definidos, canciones y momentos de improvisación. Tratamos de que estén las dos, de que convivan las dos formas, digamos, de hacer música. El show de este sábado va a ser un show muy especial porque vamos a tener un invitado de lujo que es Mariano Tiki Cantero, percusionista, baterista de grupos importantes acá de la Argentina como son Aka Seca, Lilian Herrero y otros. Y bueno, además de tenerlo a él aquí presente, vamos a tener la presencia de Sebastián Macchi desde Paraná, pianista, también de Franco Bonjoani en guitarra y bueno, y todo el elenco del Emparche con composiciones propias, nuevas. El equipo del sábado 11 somos 22 personas, que bueno, esto contando todo el equipo que tiene Emparche, el iluminador, sonidista y lo que es el Emparche, el grupo en sí, la percusión, más Julia Ruiz que está en las letras en vivo y bueno, y estos invitados que van a estar el sábado. Sería sábado 11 a las 21 horas en el Teatro Municipal de la Ciudad de Santa Fe, por eso también es que es una noche especial porque se van a poder apreciar otras cosas del Emparche, otros sonidos que en los ciclos al aire libre no se pueden, no se aprecian. Funcionaria de la Universidad Mexicana de Ciudad Juárez estuvo en la UNL en el marco de intercambio del programa Magma. Vine por una semana a conocer el proceso de internacionalización que tiene la universidad y conocer los distintos espacios que tiene como lo que son intercambio académico, relaciones internacionales y lo que es la movilidad estudiantil. Creo que la internacionalización ya es parte de la formación integral de cualquier persona que decide estudiar una carrera de educación superior. Debemos de tener habilidades, valores y una cultura mucho más integrada al mundo, entonces creo que parte de lo que nosotros estamos realizando es sensibilizar al interior de las universidades, pero también generando estas redes de comunicación mundial. Soy psicóloga y tengo una maestra en literatura, pero aparte coordino lo que es la oficina de cooperación, entonces Argentina para nosotros como mexicanos es uno de los vínculos más deseados, en cuestión de literatura, de algunas áreas médicas, de ingeniería, y bueno, pues vine a fortalecer esos lazos que tenemos con algunas universidades, sobre todo con la Universidad del Litoral. Con México particularmente existe un programa que se llama MAGMA, de intercambio de académicos y administradores, y bueno, la licenciada Orozco es la encargada de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y está realizando una actividad de una semana aquí en nuestra universidad de intercambio, presentando sus modos de trabajo y de gestión de la internacionalización, y por nuestro lado también mostrando nuestro accionar. Lucas Ranzani será el director de la Comedia de la UNL, fue el ganador de la convocatoria en el concurso de trayectoria. La Comedia Universitaria es un faro, digamos, es un lugar donde uno siempre quiere estar. Yo tuve la suerte de formar dos elencos en la Comedia Universitaria, año, bueno, con boquitas pintadas el año pasado, y bueno, no me voy a acordar el año preciso, pero con una tragedia argentina. Y ahora, bueno, aparece esta convocatoria que nos pareció bárbara, digamos, de abrir un concurso, de que la gente se presente, los elencos se presenten, los directores, actores, que tienen ganas de hacer teatro. Y dijimos, bueno, nos vamos a presentar. Digamos, el proyecto ya estaba germinándose, se estaba armando, y cuando nos enteramos de esta convocatoria, bueno, pum, lo metimos ahí, con todas las expectativas. Y bueno, cuando ganamos, obviamente, muy contentos, muy contentos porque era la... Es difícil hacer teatro independiente, es una tarea donde hay que remar mucho, donde no abunda el dinero, lo económico, y esta ayuda que da la universidad para que la obra se lleve a cabo, es buenísimo. Así que muy contentos. La obra es, este proyecto se llama Amado y Perdido, es una obra que he escrito yo para este trabajo, para este grupo. ¿De qué se trata? Bueno, es la historia de una mujer, de una chica, que estando un sábado tarde en su computadora, un sábado a las 3 de la mañana, no tenía nada más que hacer que estar revisando Facebook y demás, y le llega una solicitud de amistad. Y esa solicitud de amistad desencadena en ella una serie de emociones que la van a llevar por un camino difícil, sinuoso, lleno de trampas, en búsqueda de esa persona que no puede encontrar. Es una... No puede encontrar, se le hace cada vez más difícil, ella entra como en un universo que la llena de misterios, la obra se va tornando hacia el thriller psicológico, digamos, no sabe si esa persona existe, si esa persona está, y se va tornando cada vez más extraña. La idea es contar un poco este universo, digamos, de distanciamiento que hay con el otro, de lucha por conocer a una persona, y bueno, y las miserias humanas, digamos, que están constantemente en relación con cada uno de nosotros. La obra tiene fecha de estreno en el marco del Argentino de Teatro en el mes de noviembre. Creo que es el primer sábado de noviembre. El Trío Cosa se presentará en los jueves de música. Será el 9 de junio en el Foro Cultural. En un evento muy importante para nosotros, que es la presentación de nuestro primer material, de nuestro primer disco, el Trío Cosa viene funcionando hace más o menos un año y medio, un poco más quizás, más o menos desde la bienal pasada. Así que ahora la bienal que viene vamos a cumplir, poniendo dos años, una cosa así. Y bueno, desde más o menos un año que venimos con la idea de hacer la grabación de nuestro material, de nuestro trabajo, y bueno, gestando el grupo. Entonces es como una coronación que se nos viene ahora el jueves para empezar a difundir nuestro material, que es un trabajo independiente, de mucho trabajo, de mucho gusto, de hacer nuestra música latinoamericana, como hacemos con el trío, y mostrar un poco los géneros que en Latinoamérica hay, que son muy ricos, muy lindos, muy fuertes, muy arraigados a nuestra cultura, que es muy interesante. Bueno, entonces queremos invitar el 9 de junio, jueves, en la Sala SAER del Foro Cultural, que es 9 de julio, 21.50, si no me equivoco. Y bueno, acá está la presentación del disco del trío Cosa, y están todos invitados a pasar un buen momento con nosotros. Más info en www.unl.edu.ar